Abre más cajas. Guaquiti, whatever you say, I can do it, men. Because I'm Mexican. Podemos hacerlo. ¿Cuántas cajas? Abrimos 10, gente. De chill. Chinga su madre. Tengo dinero ahorita. 35 pesos cuesta cada caja. ¿Cuáles cajas estarían buenas? Fíjate. La Prisma 2. Esa estaba buena, ¿eh? La Prisma 2. La Prisma 2. ¿Y cuántas cajas me abro? ¿Cuántas abrimos, men? ¿Cuántas abrimos? 20, güey. ¿Qué son 20 cajas? No es nada, men. Al cabo, la otra vez recuperamos la inversión. 20 cajas sin pedos. ¿Cuánto? Sentamos y ocupo 20 de esas. ¡A la verga! Tienes polvo en tu nariz. ¡A la verga! No, 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 no. No, no tengo polvo, hijo de tu puta madre. Ayer abrí 105 cajas con el rubis de los rubis y salió este cuchillo de 4 mil pesos, Royle. ¡A la 4 mil pesos! Se mira muy bonito, ¿eh? Está bien culero la realidad, pero dijo él que le recuerda a mí porque parece un cuchillo de, ¿cómo se llama? De un narcotraficante. Ah, de un grafitero, ¿no? Sí, sí, de un mexicano, me dijo así. Y salió este IK también de 4 mil pesos. Pero, a la verga, todo de 4 mil bolas, güey. Y gasté 9 mil. ¿Cuánto? ¿No recuperaste entonces? Faltaron. Pero bueno, sí se recupera si vendemos estas. Pero a ver, Mariana, tengo una pregunta para ti. Dime, mi niño. ¿Esto por qué lo hace? Porque soy un ludapata de mierda que no tiene control. ¿Cuánto cuesta cada caja? ¿Cuánto cuesta cada caja? Esa es la cuestión. ¿Cómo 20, 30 pesos? Más la llave que son 40 pesos. No, pues está caro, güey. Yo diría que mejor no lo hagas. 30 pesos más 40, 70. 70 por 21. A ver, gente, ¿qué opinan? ¿Que lo haga o no? Yo opino que no. Porque todo esto es adicción. A nosotros nos vale verga si te soy honesto, güey. ¿Sabes quién más vi, güey? Que también está adicto. El Quack City. La otra vez abrió cajas. ¿Quack City también está abriendo cajas? ¿Y le salió algo? No, le salió pura mierda. Pues porque es un pendejo de mala suerte. Si salen estas 20 cajas, le mandamos clip también a Chocas otra vez. Así que listo, lo tenemos. Dale, ahí va, ahí va, ahí va. Es bonita, es bonita, es bonita. Gato malo, gato malo. No abraces a esa, güey. No abraces a esa, güey. ¿Cuál? ¿Cuál? La de abajo. La de abajo, la de abajo, la de abajo. Hasta abajo, esa. Sí, esa, güey. Al parecer, según Rubis de los Rubis, cada caja ya tiene un objeto predestinado. O sea, no sale a Tori, güey. A Chile no sé, yo no le creo nada a ese señor. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Una mierda, una mierda, eh. Uy, por ahí se ve una roja, güey. ¡Oh, no, verga! ¡Oh, mames! ¡No se va! ¡No se va! ¡Qué fuerte! ¡Que si te los echo adentro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, mames! ¡Pura mierda, güey! ¿Cómo se llama esta arma, Roger? Yo sí sé, yo sí sé. ¡Nejep! 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 Ok, a ver. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí está el cuchillo. Los manifiesto. ¡Ah! Me tocó pura mierda, Osvaldo. ¡Uuuh! ¡Mierda, güey! Ok, lo que toque en esta caja, sea lo que sea, es para Roger. ¡Ah, huevo! ¡Ah, va, va, va! ¡Ah, huevo, huevo, huevo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Que me toque el cuchillo! ¡Que me toque el cuchillo! ¡Nah, ya valió verga todo, hermano! No, se toca te bloqueo de mis amigos, hijo de puta. ¡A ver, bien! ¡Pinche mierda, güey! ¡Mira! ¡Ah, pero es bonita! ¡Mira, tiene esa madre! ¡Está tranquila, está tranquila, está tranquila! ¡Ahora, esta es para el logeo! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Quiero otra, quiero otra! ¿Cuál, cuál, hijo de puta? ¡La de en medio, güey! ¡La de en medio! ¡Esa, esa, esa! ¡La que sea, hombre! ¡Tingas a tu madre si la de en medio tiene algo, eh, culero! ¡Mufar, mufar, 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 mufar! ¡Ahí está! ¡Y lo mufo, güey! ¡Ahora sí! ¿Qué nos tocó, gente? ¿Qué nos tocó? ¡Una metralladora! ¡Vamos a ver! ¡Dale, dale! ¡Ahí va, ahí va! ¡Juaquitino, la pela! ¡Ay, esa, güey, bueno! ¡Ay, está mejor, está mejor! Ya es un avance, es un avance, es un avance, ¿eh? De eso a mierda, es mejor esa. ¡Manifiesto, manifiesto, manifiesto, manifiesto! ¡No, hombre, cabrón! Ok, la que sigue es para mí, la que sigue es para mí, la que sigue es para mí. ¡Tu culo, pendejo, ni que fuera Pitching on Ice! ¡Es para mí, pendejo, es para mí! ¡Tres, dos, uno! ¡Cuchillo, cuchillo, cuchillo! ¡No, pura verga! ¡Para los baldos, para los baldos! ¡La que sigue es mi, la que sigue es mi, güey! ¡Es que la están mufando a la verga ustedes, güey! ¡La que sigue es mi, la está... ¡Esta es mi, esta 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 es mi... ¡Oh, fuck! ¡Una verga, güey! ¡Comprate pura pinche caja chapa, güey! ¡Pos, pendejo, pues si ya están así, güey, truqueadas, estas pinches cajas! ¡Oh, güey, una acá, una acá, una acá, una acá! ¡No, pura madre tocó, cabrón! ¡No, güey, ya no tenemos vibras positivas, güey! ¡Es que es el problema! ¡A ver! ¡Uey! ¡Una para Quackity! ¡Quackity es un pendejo, men! ¡Te ve en Twitter, chuta! ¡Manifieste un cuchillo recién fabricado, imagínate, men! ¡No mames! ¡Uy! ¡No, güey, pura rosa! ¡No, güey, pura rosa! ¡Está viejísima de madera, está viejísima! ¿Cuál va a ser de madera? ¡Esa es mía, esa es mía, esa es mía! ¡Dale, dale, de aldo, de aldo, de aldo! ¡Esa es mía, esa es mía, esa es mía! ¡Esa es mía, eso es mía, eso es mía! ¡Ah! ¡No! ¡Ay, jeje! ¡Cuánto bolaron, güey! ¡Cuánto bol конечно! 150. En serio. ¿Algo es algo, güey? ¿Algo es algo, güey? Ok, esa es mía, esa es mía, esa es mía, esa es mía. ¡Te culo, culero! ¡Esa es mía, esa es mía, esa es mía! ¡Esa es mía, esa es mía, cabrón! Esa no es mía Se cancela Esta es mía, güey Esta es mía, güey Aló, 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 aló Aló, aló, aló Aló, aló, aló ¡Varga! ¡Dam, dam, dam, dam! ¡Dam, dam, dam! ¡Madre, güey! ¡Está los balón la patín, güey! Sí, verga, pues todas tienen nombre, hijo de puta ¡Jajajajaja! ¡Hala! ¡Uy! ¡Pasó la roca, güey! ¡Varga! ¡Dam, dam, dam, dam! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Compra más, güey! Roger, te vendo esta por cien bolas ¡No, no, 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 no! ¡Cien bolas, güey! ¡Son cien bolas! ¡Dale, güey! ¡Cien bolas, güey! ¿Quieres ver? Bueno, vas a ver lo que te pude... ¡Simón, simón! ¡Cien bolas, simón! ¡Va! ¡Clarga, güey! ¡Que toco un pinche cuchillo de 20.000 bolas! ¡No, güey! ¡Va a tocar pura cagada! ¡Va a tocar pura... ¡Uuuu! ¡Ah! ¡No! ¡Hotra madre! ¡Cien bolas, dos cien bolas! ¡Esta es mía, esta es mía, esta es mía, esta es mía! ¡Varimam, bam, bam, bam! ¡Varimam, bam, 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 bam! ¡Varimam, bam, 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 bam! ¡No, no, 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 no! ¡No, te mames, no, mames! ¡El Chocas ya nos pegó la fealdad! ¡Más, más, 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 más! ¡Más, más, más! ¿Cuánto te costaron las cajas, güey? ¡Como mil bolas! ¡Como no es mi dinero, me vale verga! ¡Como no es mi dinero, me vale verga! ¿Y cuántos profits sacamos, güey, güey? ¡Como 200 pesos! Pero la gente está feliz, que es lo que importa, ¿sabes, güey? Es lo que importa, la gente se la pasa bien. Compré unas papas por mil bolas, que no podamos comprar unas cajas por mil bolas, ¿sabes, güey? ¿Compraste papas por mil bolas? Pero es porque me trataba bien el señor, güey, y me contó su historia, güey. Lo masturbó, lo masturbó. No, no, eso no pasó, güey. ¿Te masturbó? No, 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 responde. ¿Te masturbó? El señor no. Es que no sé, tendría que hacer un estudio de mercado muy culero. ¡Estudiate pero el culo! ¡Queremos ver cajas rápido, güey! ¿Cuántas? 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 50. ¡Venta la verga! 30, 30. 30, 30, 30. 40, 40. Ni tú ni yo, 40. No, no, no. ¡Venta la verga, culero! Ustedes no van a poner nadie con su puta. 30. 40, 40, 40, 40. 30 para que sean las 50, güey. 30 para que sean las 50. O sea, porque aquí fueron 20. Y el pilón, 5. Dale, güey, 35. Mañana. Hemos comprado 35 cajas, pero tenemos que poner... Pero compraste 25 llaves, pendejo, te vi. Ajá, porque no me dejabas comprar más hasta que me gaste esas. Ah, bueno. ¡Fuémonos! ¡Esta es mía, güey! ¡Esta es mía, güey! ¡Dum, dum, 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 dum! ¡Borica, dum, 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 dum! ¡No, pura verga, güey! Es que, pinche al lojota, es bien salado, güey. Ya no digas que es tuya, culero, porque las alas, pendejo. ¡Esta es mía! ¡Esta es mía, güey! ¡No, que las alas, pendejo! Pinche vato mofador de mierda, güey. Ok, la que sigue es el Osvaldo. La que sigue es mía. ¡Valdo, valdo, 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 valdo! ¡Están Osvaldo, están Osvaldo! ¡Oh, a los Virgos! ¡Uy, uy! ¡No! Mariala, te vuelvo a ver, que dices. Mufa, te chingo, ¿eh? ¡La mía, la mía, la mía, la mía! ¡Royle, royle, 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 royle! ¡Oh, a los Virgos! ¡No mames! ¡No! Güey, toca lo mismo. ¡Esta es mía, esta es mía, esta es mía! ¡Esta es mía, güey! ¡Esta es mía, güey! ¡Manifiesto, manifiesto! ¡Manifiesto, manifiesto, manifiesto, manifiesto! ¿Cuánto dólar, güey? ¡No, como 20 pesos esa madre! ¡Ok, siguiente, siguiente, siguiente! ¡Osvaldo, Osvaldo! ¡Ovaldo, Osvaldo, Osvaldo! ¡Esto es Osvaldo, güey! ¡Ovaldo, Osvaldo, Osvaldo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, lo mismo, güey! ¡Esta es más mejorada! ¿Cuánto cuesta, güey? No sé, verga, a ver. La cuesta es que tienen estas frex y valen como 100 bolos, güey. A ver. ¿Cuánto es? ¡No, mames! 20 pesos que me escupan en la cola y me pongan Big Bap por Rubio. Esta es mía, esta es mía. ¡Ovaldo, Ovaldo, Ovaldo! ¡Evaldo, Ovaldo, Ovaldo, Ovaldo! ¡Ping, da, tiri, do! ¡Mini, mini, 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 do! ¡No, güey, no, güey! ¡No, güey, no, güey! ¡Ustedes las salan, güey! Necesito hablarle al Rubio, güey. Te lo juro por Dios porque... Ustedes están bien salados, güey. ¡Pal Rubio, pal Rubio, pal Rubio, pal Rubio, pal Rubio! ¡Se la das, se la das, se la das! Ya, pa' nadie, culero, pa' nadie. ¡Ya, nadie la mupe, hijos de puta! ¡Esta es mía, güey! ¡Ay, ese USP, güey, está buenísimo, güey! Un express, un express, un express. Ok, esta de acá es para chocas. Para chocas, para chocas, para chocas. Dale, 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 dale. Para chocas, para chocas, para chocas, para chocas. Sí, imagínate que está en el cuchillo, güey. ¡Ping, da, tiri, do, bom, bom, bom! Una bendética, otra vez a la verga, güey. ¡Tuna! ¡Están dos bales, están dos bales! ¡Para Stacks, para Stacks, para Stacks, para Stacks, para Stacks! ¡Esta para Stacks! ¡Es buena, es buena, es buena, es buena! Ok, para el Papa Benedicto se la hacemos llegar, ¿eh? Se la hacemos llegar. Se la mandamos a su estilo, a mi chico y su madre. No, pura verga, está saliendo otra bendética, güey. Esa mamada, la tengo ya por todos lados, güey. ¡Uno para Ibai, uno para Ibai, uno para Ibai! ¡Para Ibai, para Ibai, para Ibai! ¡Uno para Ibai, uno para Ibai, uno para Ibai! ¡Ara, ara, ara, ara! ¡Para Ibai, para Ibai, para Ibai, para Ibai, para Ibai! ¡Ibai, Ibai! ¡Pura verga, güey! ¡Pura verga! ¡Para JH, para JH de la Cruz! ¡Dale, dale, dale! Dale, güey. Ábrela, 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 ábrela. Tres, dos, uno… ¡Gol! ¡No mames, que lo hubiera tocado, mamón! ¡Uno para Renegul, para Renegul, para Renegul! ¡Para Renegul, para Renegul, para Renegul! ¡Para Renegul! ¡Ay, René! ¡Valió verga! ¡Para la mona y gato, para la mona y gato! ¡Para la mona y gato! ¡Ah! ¡Ah! ¡Valió verga, cabrón! ¡Para Ricardín, para Ricardín, para Ricardín! ¡Para Ricardín! ¡Hola, güey! ¡Hola, güey, Ricardo! ¡No mames, abocantito! ¡No! ¡No! ¡Chingas a tu madre, Ricardín! Últimas cuatro cajas. ¿Cuál es nombre a estas cuatro cajas, Roger? Estar Luqui. ¿Y luego? ¡Panaflipa! ¿Y luego? ¿Rivis? ¿Rivis? ¿Messi? ¡Messi, se las vamos a llegar! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vamos, vamos, vamos, hijos de puta! ¡Viva! ¡No! ¡No! ¡Verga, güey! ¿Eso es para Ribis, no? ¡Rivis, Ribis, Ribis, Ribis! ¡Vamos, Ribis! ¡Ay, verga, güey! ¡No, Ribis de la Ribis! ¡47, mamón! ¡Juana flipa, Juana flipa! ¡Dale! ¡3, 2, 1, Juana flipa! ¡Oh, la verga! ¡Juana flipa! ¡Una para José Velico, güey! ¡Una para José Velico, güey! ¡José Velico, José Velico! ¡José Velico, Simón, Simón, Simón! ¡Se cancela Messi, se cancela Messi! ¡Es la última que haya, güey! Estaría muy cagado, güey, que saliera algo aquí, güey. Estaría muy increíble eso, güey. ¡No, no puedo ver! ¡Ah! ¡Chingas a tu madre! ¡Dale! ¡Pare un mojón! ¿Cuánto vale eso, güey? ¡200 pesos! ¡Güey, dale! ¡Otras 30, güey! ¡Ya tienes profit, güey! ¡Ok! ¡Osvaldo! ¡Osvaldo! ¡Te prometo que en las siguientes 30 te sale algo, güey! ¡Un dorado! ¡Te lo juro, güey! ¡Ya está calientito, güey! ¡No, no, 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 güey! ¡La gente dice que no! ¡Gente, sí o no! ¡Gente, sí o no! ¡Chat, sí o no! ¡La gente aquí pone que sí! ¡La gente aquí pone que sí! ¡Sí, Ovaldo, sí! ¡Ya está calientito, güey! ¡Ya está calientito, güey! ¡Ovaldo! Así decía mi abuela, güey. Así decía mi abuela en el casino, güey. Ahí vengo yo por mientras. Voy por un yaculito. Yo voy a mirar, yo voy a mirar. Yo voy a mirar. Ahí vengo, ahí vengo, ahí vengo, ahí vengo. ¡Dale, dale! ¡Pergisa, pergisa! No, gente, porque yo estoy gastando mi dinero, güey. Así decía el chocas. ¿Ves? Ese es el problema, güey. Pero es que si ya nos toca el cuchillo, güey. Y si en estas otras 30 ya tocan tres cuchillos seguidos, imagínate, güey. Que nos toquen tres cuchillos seguidos. ¡Abre más o eres culo! ¿Por qué somos así, güey? ¿Por qué nos pega la ambición? ¿Por qué nos pega la necesidad de tener que hacer estas mierdas? Ahí va, güey. Ahí va, güey. Pinche drop. Repárate, prepárate. ¡Oh, la verga! ¡Oh, la verga! ¡Oh, la verga! ¡Ay, güey! ¡Mi mente! ¡No mames! Tenemos que pensar en grande, men. Estas son malas las de skin, pero lo bueno son los cuchillos. ¡Chingas a tu madre! ¡Chingas a tu madre! ¡Cuchillo de una! ¡Fuímonos! ¡Esquipeamos! ¡Ah, chingas a tu madre! ¡No! Pero no esquipees, no esquipees, güey. Dale, 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 dale. ¡No! ¡Puro mojón! ¡Lo veo! ¿Dónde está mi profit, güey? ¡Por favor! ¡No está maliendo el profit, güey! ¡Ahí viene, güey! ¡Ahí viene el profit, güey! ¡Cálmala, güey! Siéntelo, siéntelo. Se aproxima, se aproxima. Está a punto de llegar, güey. ¡Ahí va, ahí va! ¡Profit! ¡Profit! ¡Oh! 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 ¡Tremendo mojón! ¿Cuánto, cuánto, güey? ¿Cuánto, güey? Tremendo cerote, hijo de puta. Eso no me va a dar nada. Ok, la que sigue es de J.H. de la Cruz. Ahí va, dale. Ábrela. J.H. de la Cruz para su finca. Tres, dos, uno. ¡Uh, uh, uh! Verga. ¡A las vergas! Ok. Ok, ok, ok. La que sigue es para... ¡Ahí hay churros! ¡Hay churros! ¡Ahí va, ahí va! ¡Hay churros, güey! ¡Ahí va! ¡Para misísimos churros, güey! ¡Oh! Ok. Para Rafa o Polinesio. Se los hemos llegado hasta la jungla. ¡Va, va, va! ¡A la jungla, vamos! ¡A la jungla, a la jungla! ¡Ábrele, ábrele, ábrele! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡A la virgen! ¡Cómo sale, güey! ¡Para Shakira, para Shakira, para Shakira! ¡Lerón, loré, loré! ¡Lerón, loré, loré! ¡Para Shakira, güey! ¡Oh! ¡Ay! ¡Mi Shakira! ¡Lerón, loré, loré! ¡No, hombre, cabrón! Mira, en la siguiente caja manifiesto un cuchillo, güey. Lo manifiesto, güey. Yo manifiesto uno azul. ¡Vete a la verga, Royler! Azul, 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 manifiesto, soy manifiesto azul, 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 azul. Manifesté, manifesté, muti, manifesté, muti. Manifiesto que se inunde la puta casa de Royen. Güey, güey, pero hay que manifestar todos el cuchillo, güey. Entonces, manifiesto un cuchillo. ¡Manifiesto cuchillo! ¡Manifiesto un cuchillo! ¡Manifiesto un cuchillo! ¡Manifiesto un cuchillo! ¡Manifiesto un cuchillo! Alguien manifestó una neguera, eh, al chile, güey. Alguien en su mente pensó en la neguera. Gente, necesito que se concentren, hijos de puta. ¡Manifiesto cuchillo! ¡Oh, los vergas! ¡Manifiesto cuchillo! ¡Uy! ¡Profit, güey! ¡Oh, está bonita, eh! ¡Oh, sí, verga, pero vale 10 pesos, pendejo! ¡Antes del minuto! ¡Es antes del minuto en el 58! ¡Valimo, verga! ¡Eres un pendejo, güey! ¡Oh, mami, mami! ¡La cagaste, la muffaste, la muffaste, güey! ¡La muffaste, güey! ¡La muffaste, güey! ¡Y esta una culera! ¡Esa madre le quedas debiendo a Steam, güey! ¡Tiene que salir tres cuchillos aquí, güey! ¡Tres cuchillos, güey! ¡Le debe a Steam! ¡Tres cuchillos seguidos, por favor! ¡Hay profit! ¡Hay profit! ¡No, hombre, cabrón! ¡No, hombre, de veras, estás mal, mijo! Por mis poderes de Nahual, esta caja es mía. Esta caja es mía, ábrela, güey. ¿Qué? Esta caja es mía, güey. ¿Qué? ¿Lo confirmó? Esta caja es mía, Roger. ¡Ya vas a disfrutarlo! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo confirmó! ¡No! ¡Aldo Geo es un Nahual! Lo que estás a punto de ver es Nahualdo con sus poderes. ¡Ay, tienes que robar, güey! Ok, la última. La última. Todos, échenle su poder. ¡Levanten las manos como con Goku! ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¡Manden sus energías! Otras 20, güey. ¡Oh, chingas a tu madre! ¡20, men! Pero es que puede que en esas 20 nos salga 20 cuchillos. ¡Están desviando el tema! ¡Manden porno! ¡No! ¡Manden porno! ¡Ojalá se muera esa p... Dice Alan. ¿Cómo se llama? Saca más, se recupera con el video. También hay que pagarle a los editores, hijo de puta. ¿Eh?